Un grupo de sujetos armados irrumpieron en un domicilio de forma violenta y acribillaron a balazos a dos personas, hechos ocurridos en la colonia Tierra y Libertad. El doble crimen se registró esta tarde de ayer, sobre la calle de Plan de Iguala, cuando un grupo de sujetos llegó a un domicilio e ingresó violentamente y disparó contra habitantes y después huyeron. Vecinos de la zona al escuchar las detonaciones de arma de fuego, solicitaron el apoyo de policías y paramédicos, estos últimos al auxiliar a las víctimas confirmaron la muerte de dos personas. La policía acordonó el domicilio en espera del arribo del Ministerio Público.